crisis en el gobierno de gustavo petro hay tres ministros denunciados por posible tráfico de influencias la medida fue radicada por el excandidato presidencial enrique gómez que señaló además algunos congresistas por presuntamente haber incurrido en los delitos de concusión cohecho por dar y ofrecer e interés indebido en la celebración del contrato el gobierno nacional encabezado por el presidente gustavo petro atraviesa un nuevo escándalo en medio de los debates que se llevan a cabo en el congreso de la república con respecto a la reforma a la salud uno de los más verdes detractores del mandatario denunció a tres de sus ministros por presuntamente haber incurrido en tráfico de influencias los señalamientos contra los funcionarios fueron radicados por el excandidato presidencial y líder del movimiento de salvación nacional enrique gómez que se basó en unas declaraciones que entregó el ministro de salud villarmo alfondo jaramillo para acusarlo a él así como a la ministra de educación aurora vergara y a la jefe de cartera del trabajo loria inés raviris puntualmente en declaraciones entregadas el miércoles 22 de noviembre de 2023 a diferentes medios a la salida del congreso la república el jefe de la cartera de la salud se refirió a una posible participación burocrática en la casa de nariño por parte de algunos congresistas del partido alianza verde que cuentan compuestos con el sena y en el dicetex uno no puede tener como sucede con algunas personas representación en el gobierno representación importante en bogotá y a través del seno importante a través de institutos como dicetex y hacer oposición indicó en unas palabras que sembraron aún más la polémica el ministro de salud guillermo alfonso jaramillo señaló que este presidente es muy generoso porque les permite a los que están disfrutando el gobierno hacer toda la oposición a pesar de que disfrutan de las posiciones en el acto gobierno que se las hemos negado a nuestros propios militantes para gómez este tipo declaraciones constituyen un delito debido a que jaramillo reconoció abiertamente que él interfiere en la formación de la decisión final que se tome en el congreso la república de acuerdo a la ley quinta los congresistas deben votar bajo un sistema de convencimiento racional y lo que resalta es que el gobierno ha entregado esas entidades para condicionar el voto positivo para el partido alianza verde y se queja afirma que los congresistas reciben los puestos pero no cumplen indicó gómez en declaraciones recogidas por semana abarcando la gravedad de la situación gómez presentó denuncia formal ante la fiscalía general de la nación contra los ministros la medida cobija además a los directores del departamento administrativo de la presidencia de la república dafre del sena y el dice tex así las cosas la solicitud de rique gómez señala que presuntamente los implicados habrían incurrido en concierto para delinquir agravado de los delitos de concusión cohecho por dar y recibir tráfico influencias e interés indebido en la celebración de contratos raíz con la presente denuncia de acuerdo con los señalamientos realizados por el señor ministro de salud y protección social guillermo alfonso jaramillo en declaraciones a la prensa el pasado 22 de noviembre de 2023 se lee en la denuncia interpuesta por enrique gómez enrique gómez también denunció algunos congresistas de la alianza verde por otra parte también es candidato presidencial denunció a los siguientes representantes a la cámara por el partido alianza verde duvalier sánchez arango el king colpo espino espina gloria lindiana rodríguez valencia jaime raúl salamán catórez juan camilo londoño barrera juan diego muñoz cabrera olga lucia velásquez nieto marta lisbeth alfonso furando alejandro garcía ríos carolina giraldo botero christian danilo amendaño pino santiago osorio marín y wilmer jair castellanos hernández en este caso los implicados habrían incurrido en los delitos de cohecho impropio tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos enrique gómez pido a la corte suprema de justicia investigar los hechos que él puso en conocimiento del acto tribunal así como fijar las condiciones con respecto a las votaciones que se habrían impuesto a los representantes denunciados